Bueno, este montaje ha sido especialmente complicado. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos personajes, porque los personajes son muy breves, a excepción del protagonista, con lo cual requiere un cambio brutal y, claro, no da tiempo a centrarse en el personaje y subyace por debajo el personaje del loco. Entonces, cada vez que abandonamos al personaje que hacemos cada uno, tenemos que volver al personaje del loco, retomarlo, calmarnos. Entonces, ha sido bastante complejo en ese sentido. A mí me ha parecido, por lo menos a mí me ha parecido bastante complicado por eso, por la cantidad de personajes que tiene y lo breve es que es cada uno, lo breve que es cada uno. Luego, con respecto al tiempo en el que se desarrolla, bueno, pues nosotros lo hemos localizado en el tiempo, en la época contemporánea. Pues tiene, para mí, tiene un detalle que revela cuándo, cuándo está, para qué época está escrito, que es para el siglo XIX. Y es, por ejemplo, la escena del hospital. La junta de gobierno del hospital, hoy día yo creo que sería imposible que se comportara así, de una forma tan rancia, que se escandaliza por todo. Yo creo que eso lo localiza claramente en otro siglo que no es el siglo XXI. El equilibrio estaba precisamente en esa gran diferencia. Es decir, estamos en una balanza en la que los dos platillos sostienen un personaje totalmente distinto uno de otro. Y eso mismo es lo que produce ese equilibrio, esa diferencia abismal entre unos y otros personajes, de los que yo hago concretamente, por lo menos, a mí me ha servido eso, para equilibrar a las personas. La escena más difícil de interpretar para mí, o de, por lo menos, quizá de controlar, ha sido en la que hago de Spydera. Es una mujer que es totalmente contraria a mí. Y entonces, bueno, pues me resultaba difícil. Es una mujer dura, una mujer muy desgarrada, una mujer despiadada incluso. Entonces, pues eso me costó bastante, me costó bastante hacer un con ella. La criada del Dr. Jekyll Buena, que es una mujer preocupada por su señor. Y, bueno, pues a mí me parece que he conseguido un personaje tierno a la vez con un toque gracioso. ¿Cómo va a reaccionar el público que nos venga a ver? Pues, bueno, en principio, como, en fin, yo creo que todos van a ser muy, muy indulgentes, porque todos, casi todos van a ser gente conocida, familia, amigos, no suele ser la mejor representación. Nunca, prácticamente. Entonces, pienso que, bueno, que lo que tenemos ganado, pues es que son conocidos. Entonces, vamos a salir a darle todo y ellos van a venir a darnos todo. ¿Cómo resulta estar todo el tiempo en el escenario? Pues a mí, al principio me resultaba muy difícil, porque echaba de menos ese momento de ruptura, de meterte entre cajas y descansar un momento, respirar hondo. Pero resulta que, al final, me he dado cuenta de que eso me hace estar más alerta continuamente. Precisamente por no ver esos cortes que hay habitualmente, los que te metes dentro o bebes un vaso de agua y tal. Esto nos hace estar mucho más alerta. Y a mí me parece que eso ha enriquecido a los personajes. Para la experiencia de trabajar con Josep, pues, vamos a ver. Ahora puedo decir que positiva. Al principio, sinceramente, tenía mis dudas, pero no por nada, sino porque no lo conocía. Entonces, solamente me había visto en dos montajes. En uno me dejó absolutamente maravillada su expresividad, sobre todo su expresión corporal. Es un monstruo de la expresión corporal. Es una cosa fantástica. Entonces, no sabía cómo podía resultar como director. Puede ser un actor magnífico y no tan magnífico como director. Pero resulta que a mí me ha gustado, me ha parecido que se ha implicado bastante. Me ha parecido, nos ha aportado muchas cosas, nos ha ayudado muchísimo. Porque había veces en las que no salía un personaje. Entonces, él ha puesto de su parte, pues, mucho. Porque además, claro, tiene una experiencia que a lo mejor algunos de nosotros no tenemos. Con lo cual, eso nos ha ayudado muchísimo. Así que, no puedo decir nada más que ha sido una experiencia muy positiva trabajar con él. Amén. 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 Amén.